Juan dice, ¿qué empresa tenés o de qué tanto hablas? Si no sos vendehumos, ¿en qué empresas tenés participación? Esa es una buena pregunta. Vamos a hacer un respondiendo a haters de TikTok, dado que hemos visto que hay varios haters nuevos. Les damos la bienvenida aquí al canal. Aquí los recibimos con un fuerte abrazo y vamos a responder algunos de los comentarios. No los escogí yo, yo no los he visto. Los escogió Christopher, que está ahí atrás de la cámara. Escogió los comentarios, escogió creo que como nueve. Así que vamos a responder y vamos a ver qué dice la gente. Los va a leer aquí Jimena. Nos va a hacer el favor de leerlos y vamos a ir viendo qué pasa durante el proceso de este video. Entonces empecemos. La primera pregunta es, no contrates gente de cualquier lugar que no tenga experiencia. La universidad no tiene nada que ver con la experiencia de las personas. Ah, sí, eso es totalmente cierto. Eso estoy de acuerdo, sí. No lo veo como un mal comentario, pero sí creo que igual, de hecho, ahora hemos mejorado muchísimo el proceso de contratación. O sea, ahora ya pasa por más filtros, se les hace pruebas en los que se ve realmente sus capacidades. Y es cierto, eso lo voy a tomar como un buen feedback. Cuando yo empecé, era, bueno, contratemos a que él es mi amigo, contratemos a que él es mi familiar. Y así estuvimos contratando hasta que nos dimos cuenta que sí necesitábamos gente fuera de nuestro círculo que nos pudiera respetar y que pudiera incorporarse a la empresa con formalidad. Y creo que desde que empezamos a incorporar esos procesos que deberían de estar desde el día uno, ya tenemos gente más calificada, gente más comprometida y gente que sabe realmente lo que está haciendo. No tiene nada que ver con la universidad. O sea, tiene más que ver con la experiencia que han tenido. Si saben trabajar bajo presión, diferentes roles requieren diferentes habilidades. Pero sí, ahora lo hemos mejorado. Creo que ese es un buen comentario, no malo, pero bueno. La próxima pregunta es de Juan. Dice, ¿qué empresa tenés o de qué tanto hablas? Si no sos vendehumos, ¿en qué empresas tenés participación? Esa es una buena pregunta. De hecho, esa es la pregunta que más recibo. Es como me conozco con alguien y me dice, a la voz, me gustan mucho tus videos, sos bien cabrón. ¿Y qué haces? Pero bueno, sí, tengo varias empresas y muchas participaciones en empresas. Por ejemplo, tengo una participación en una empresa que se llama Smart Commerce, que es una empresa de productos naturales que vende en diferentes países, en Centroamérica, en Guatemala, Salvador, Honduras, que ha superado ventas de más de un millón de dólares. Y ahí yo tengo una participación. Otra empresa que se dedica a vender acondicionadores de suelos que traemos de Colombia, que se llama Silitexa. Ahí también tengo una participación y es una empresa que ahora está más o menos como por los 500 mil al mes de facturación. Tengo otra empresa que se llama Brescomedia, que también es una empresa, bueno, no tengo una participación, sino que la fundamos nosotros. Y es una empresa que también ha crecido en el área de medios, en el área de capacitaciones. De ahí tengo dos libros, que uno se llama, aquí solo aceptamos el Silitex de ventas, el otro es de emprendimiento, ahorita estamos sacando el tercero. Y nos hemos dedicado a dar conferencias, a escribir libros, a hacer podcasts y a crecer las compañías. Rocket Clients, que es una empresa de consultoría que ayuda a empresarios, emprendedores a poder crecer sus negocios. Y eso principalmente, son empresas que funcionan, que son sólidas y que hemos visto los resultados que han tenido. O sea, en realidad yo siempre he creído de hacer las cosas con fundamentos y los consejos que se dan son a partir de la experiencia propia que se ha vivido de tener los problemas y de superarlos. Yo creo que nunca hay que hablar de las heridas, sino de las cicatrices. Porque cuando hablas de las heridas, pues está abierta la herida, no la has curado. Pero de una cicatriz sí puedes hablar porque ya la superaste, ya se está curando, ya se curó, ya está libre. Entonces creo que eso es principalmente, aparte de eso, pues invertimos en bienes raíces, en terrenos. Yo compré mis primeros terrenos desde que tenía 19 años. 20 años iba a cumplir ya. Los compré cuando tenía 20, los vendí hace como 4 o 5 meses. Ahora estamos invirtiendo en múltiples propiedades fuera de la ciudad. Y eso, yo creo que hay experiencia que avala lo que estamos diciendo en los videos. Así que, ¿qué más hay? La próxima pregunta es de José. Y dice, ¿y con qué conocimiento te vas a valer sin ir a estudiar? Algo que me decía uno de mis mentoras hace tiempo, pues te puede saltar la educación convencional, pero no la educación de negocios. Y eso es totalmente cierto. De hecho, algún día voy a hacer un video de mis apuntes, porque en mi casa, en mi apartamento, tengo un más o menos como así de cuadernos. Y cada cuaderno tiene diferentes apuntes de lo que yo he ido aprendiendo. O sea, se van a sorprender cuando vean esos cuadernos, pero son extremadamente técnicos de todos los libros que leí, de todas las capacitaciones que pagué, de todo lo que he realmente hecho. Y yo siempre he creído de ser un poquito más pragmático. Entonces, las cosas que yo he aprendido han sido de la experiencia propia de hacer las empresas, de cometer los errores, que creo que vale más que alguien que fue cuatro años a pura teoría. Entonces, tienes como los dos panoramas, ¿no? Cuatro años de teoría y cuatro años de práctica. Pues si tú tuvieras que decidir hoy, yo creo que te quedas con la práctica, porque es lo que te va a dar la capacidad de solucionar problemas, que es lo que realmente es la inteligencia. Y eso no tiene nada que ver con los años de escolaridad, tiene más que ver con la capacidad de solucionar problemas. Para mí eso es la inteligencia. Si tú ves que alguien puede solucionar problemas, es una persona inteligente y deberías de aprender de esa persona. Entonces, creo que eso es los resultados, lo que respondimos en la pregunta pasada, lo que se ha hecho con las empresas, creo que es lo que avala los conocimientos y principalmente creo que es la capacidad también de ayudar a que otras personas generen ingresos. O sea, eso es lo más difícil. Si tú puedes hacer otras personas generen ingresos, vale muchísimo. Yo creo que en general con todas las empresas tendré más o menos 65 personas que están generando de cosas que yo he ido creando. Y para mí eso vale más que cualquier cosa. La próxima pregunta es de Vicky. Si la meta solo es ganar dinero, sí, pero ¿dónde queda mi superación personal en conocimiento cultural? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo, Vicky, que si tú ganas un millón de dólares o un millón de quetzales o 100 mil quetzales o lo que sea, tuviste que haberte desarrollado personalmente para el punto que te permita generar eso. O sea, si tú ganas 4 mil quetzales, 5 mil, 10 mil, ese es el punto hasta el que tú te has desarrollado. Si tú te desarrollas más, vas a ganar más eventualmente. Si tú haces un buen trabajo, vas a ganar más eventualmente. Yo por eso no admiro mucho a la gente que tiene dinero y sin saber la proveniencia de su dinero. O sea, si lo hicieron en política porque firmaron 3, 4 contratos y se hicieron multimillonarios, para mí eso no es admirable. Para mí es admirable un empresario, una persona que se formó, se desarrolló y a través de prueba y error, a través de pasar los problemas, a través de superar las deudas, a través de superar los problemas difíciles de flujo efectivo, todas esas cosas, logró conseguir el éxito y logró tener sus compañías que crecieron, que tienen 500 empleados, 200 empleados. O sea, una persona que no se desarrolló no puede hacer eso. No es como por arte de magia que ya tienes 40 empleados, 50 empleados. Eso es algo que tú tuviste que haber desarrollado un liderazgo, una capacidad de motivación, una capacidad de respeto para que la gente te vea a ti y diga, uy, yo quiero trabajar con él y lo quiero seguir y quiero seguir haciendo mis proyectos con él y quiero hacer una carrera con esta persona en su empresa. Entonces, el millón de dólares no es el dinero lo que simboliza, simboliza una persona capaz de generar un millón de dólares, una persona que se desarrolló, que pasó los problemas y creo que es eso. O sea, para mí va conectado el éxito es conseguir lo que quieres y la felicidad es que te guste lo que conseguiste. Entonces, una persona exitosa es una persona que consiguió todo lo que quiere. Ya si está feliz o no, ese es otro tema, ese es otro problema, pero por eso hay que hacer el dinero porque cuando ya tienes el dinero te encuentras con problemas que el dinero no puede solucionar, que son más espirituales y ya eso es otro tema totalmente diferente. Pero para que alguien consiga resultados económicos se tiene que desarrollar. Nadie que tenga resultados económicos no está desarrollado a menos que lo haya heredado. Personas que tienen cierta capacidad de hacer marketing pero no se desarrollaron personalmente, probablemente ganan y lo pierden, ganan y lo gastan, ganan y lo gastan. De una persona que lo hizo de cero y lo hizo a través del camino difícil se tuvo que haber desarrollado. El comentario es de Marlon y habla, creo que de tu video donde hablas de que llegan drogados a tu oficina y etcétera y dice ellos fueron víctimas de la cultura workaholic. Ahora estamos en otro capítulo. Empezando porque la productividad no debería ser explotación. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que entiendo que se pueda malinterpretar el mensaje del video aunque creo que se quedó bastante. O sea, en ningún momento se habló sobre que se les hacía trabajar de más. Lo que sí es cierto es que todos ellos eran ventas y cuando estás en el área de ventas ahí no existe la explotación. Ahí existe cuánto quieres generar. Si tú quieres generar más pues te quedas más tiempo, trabajas más tiempo, ya haces más llamadas. Tú no quieres generar, pues no. Hay ciertas personas que definitivamente pues tienen que tener un horario, pero las personas de ventas también tienen que tener su horario pero si quieres ganar más pues haces más llamadas. Aunque ninguna de esas personas fue víctima de esa cultura. Además, yo creo que ahora estoy en un punto de mi vida en el que creo que puedo priorizar más la eficiencia que las horas de trabajo. O sea, si alguien puede conseguir en cinco horas lo que otra persona pudiera, necesita 15 horas, pues es una persona eficiente y debería valer más. No, no fueron víctimas de esa cultura en realidad. Tal vez fueron víctimas de una cultura más libre porque yo estaba pequeño en ese tiempo yo tenía 20, 21 años. Estaba más pequeño, tenía literal creo que 21 años. No sabía muy bien lo que estaba haciendo y trataba a todos como si fueran mis amigos cuando en realidad estaban trabajando para mí. O sea, había que ponerles mano dura, había que ponerles metas, ponerles incentivos, demás. Pero yo lo trabajaba más libre. Yo llegaba y bromeaba con ellos y me sentaba y comíamos y demás. Entonces, como que había esa libertad y esa flexibilidad. Hacía falta esa parte dura de carácter que hiciera que la gente se tomara las cosas en serio. Si tienes asesorías para emprendedores de campañas para ventas. Sí, tenemos asesorías de todo por ahí. Aquí va a aparecer el website para que puedan visitar el website de BrianEscobar.com Ahí está toda la info de las asesorías. Es un Aaron Hader pero agradezco a Christopher ahí por la selección. Aquí está, aquí va a aparecer el website para que puedan buscar info me pueden hablar en Instagram y ahí tenemos los cursos. Abrimos fechas, creo que ahorita en octubre va a haber uno de e-commerce por si se quieren apuntar también pueden darle aquí a mi perfil de Instagram que va a aparecer por ahí y nos vemos en las capacitaciones. ¿Tienes algunos ejemplos de libros? Algunos ejemplos. Ah, ese fue un buen video. Ese video de hecho tuvo mucho hate. Este fue un video suave. El anterior, el anterior de Respondido a Haters que va a aparecer al final de este video estuvo más grueso. Ahí habían comentarios más fuertes de gente. Pues estuvo bueno, igual vayan a darle un vistazo. Libros, sí, tenemos varios ejemplos de libros. Yo creería que depende del punto en el que estás pero si estás iniciando o querés nada más como darte un choque de paradigmas podría ser Los Secretos de la Mente Millonaria. Ese es un gran libro. Todos deberían de leer ese libro más que todo para despertarte la capacidad de pensar en que lo que tú estás haciendo ahorita tal vez no es tu capacidad, no es tu potencial y es lo que suele ponerte un poquito deprimido a veces que dices no sé por qué me siento triste o por qué me siento así y tenés ese sentimiento pero no sabes por qué. Simplemente tu potencial diciéndote no estás haciendo suficiente, estás descansando o tal vez pudiste haber hecho más y está bien. O sea, es algo, yo creo que es Dios diciéndote no te traje acá para que estés ahí acostado. Pero eso principalmente Los Secretos de la Mente Millonaria pudiera ser Outliers no sé cómo se llama en español fuera de serie se llama en español fuera de serie de Malcolm Gladwell que también te da muchos datos históricos sobre el éxito me gusta mucho eso y principalmente léete biografías una biografía la puedes leer en 20 minutos me gusta mucho leer biografías yo leo las biografías de gente que hizo grandes cosas o sea, desde Jesús que a los 33 años hizo grandes cosas hasta Alexander el que fue emperador Marco Aurelio he estado leyendo la biografía de Maquiavelo también yo que sé Steve Jobs Bill Gates Warren Buffett léete esas biografías hasta la de Yamate y me leíos yo me leo las biografías de todo el mundo para entender cómo fue su historia cómo llegaron hasta cierto punto qué tuvieron que hacer qué no tuvieron que hacer lo que sí les puedo decir es que todos tuvieron que sacrificar algo los imperios no se construyen con vidas balanceadas si tu vida es yo no voy a trabajar domingos entonces no vas a conseguir grandes cosas o sea, vas a hacer algo normal y vas a tener una vida tranquila y vas a tener tu esposo y tu casa y tu lo que sea pero no vas a ser un imperio todos los imperios y si lees las biografías me vas a entender todos, todos, todos sacrificaron y todos, todos, todos eran obsesionados ninguno lo hizo diciendo voy a tener una vida balanceada me voy a dar mi día libre o sea, todos al menos de los 20 a los 30 se sacrificaron o hubieron otros que de los 30 a los 40 o de los 40 a los 50 pero todos sacrificaron entonces eso creo que sería no sé si hay más comentarios no este fue un respondiendo a haters más tranquilo este no me alteró este me dejó ser entonces creo que eso sería vayan a dejar comentarios positivos a TikTok eso es lo que hace falta en TikTok gente positiva gente que que apoye lo que las personas hacen ni siquiera tu propia familia apoya lo que a veces lo que uno hace pero ni modo es lo que tenemos que luchar todos los días así que sin más nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!